Temperaturas estivales y días soleados en Valdebebas, combinación perfecta para disfrutar de un buen día de fútbol. Durante la tarde de este domingo se ha celebrado la segunda jornada inclusiva del torneo sociodeportivo de la Fundación Real Madrid. Un torneo en el que los chicos y chicas de la Fundación Carmen Pardo Balcarce y de la Escuela Inclusiva de Fomento de las Tablas han disfrutado de una tarde de fútbol junto con los alumnos de la Escuela Sociodeportiva de la Fundación en Orcasur. Con este torneo se fomenta la convivencia a través de la herramienta del deporte, de manera que cualquier niño o niña con distintas capacidades se sientan integrados reforzando su autonomía y autoestima. Son escuelas con chicos con unas capacidades distintas que lo que hacemos es traerlos de vez en cuando, este año es esta jornada la segunda, para que convivan con chicos de otras escuelas y jueguen y pasen una tarde agradable, que se divierta, que lo pasen bien y es una manera de integrarlos dentro de lo que es el sistema de la fundación de los partidos que hacemos de torneos. Una actividad en la que el principal objetivo es el trabajo por la igualdad, haciendo especial hincapié en la no competitividad y en el compañerismo. Es una experiencia muy bonita para los chavales, incluso para nosotros, para ver el proceso de la integración, que todo el mundo es competitivo para poder jugar al fútbol y que interactúen entre diferentes escuelas y se sientan importantes de poder ayudar a la gente. Sobre todo para que el fútbol sea algo global, no se queden estancados en escuelas ordinarias, sino que favorezca la integración con diferentes chicos, en diferentes capacidades y que realmente el fútbol sea un elemento integrador. Una tarde de fútbol para disfrutar bajo el escudo del Real Madrid y siempre con un mismo grito. ¡A la Real Madrid! ¡A la Real Madrid! ¡A la Real Madrid!